Bueno chicos, a atender, aquí está la madre del cordero Bueno, carne Tengo aquí todavía para terminar, para que veáis como sale más fácil sin la cola Como sale más fácil la carne cuando le falta la cola Porque si no se suele enganchar ahí en la cola ¿Veis? Ahora hacéis así, cabezas y espinas para un lado Y así va sencillo Hombre, cuanto más fresca sea la sardina, más costará arrancarla Pero bueno, eso ya hay que coger con paciencia Y poco a poco, mira, veis, cogeis de la cabeza y tiráis para atrás Bueno, se está llegando a acercar el momento clave Yo suelo usar, mientras que termino esto os voy explicando Suelo usar sémola de trigo, que vendéis, que esas son para hacer sopas y tal Hay una que es muy fina, hay otra que es muy gruesa, bueno, pues la de entremedio Es una sémola de la marca, voy a decir gallo, pero hay otras marcas Esta es de 250 gramos Ya os enseñaré el paquete ahora Esta sémola es paquete de 250 gramos Entonces, yo aquí acabo de preparar, yo normalmente para una jornada de pesca Tranquilamente, si queréis pasar muchas horas, pues dos kilos y medio Y si vais para una marea de seis horas Bien tres de subida y tres de bajada O toda la subida o toda la bajada, ya para gusto Suelo utilizar dos kilos de sardina suficiente Kilo y medio también podría valer Pero hay veces, si pica mucho pescado pequeño y tal Luego al final, pues igual te queda escasa Bueno, carne Y aquí tengo las cabezas y las espinas Esto lo apartaremos para luego Porque con eso haremos para cebar Lo mismo que voy a hacer ahora con la carne para pescar Se prepara con las cabezas y las espinas y las tripas Que acordaos teníamos guardadas de antes Las tripas de la sardina, no las tripas de las personas Otra cosa, cochinillos Poneos los guantes Que luego la parienta nos deja tocar el culete Acordaos Que si vamos a la cama Luego con un tufazo impresionante a sardina Pues tal No cuesta nada Unos guantitos de goma O bien de estos, o de cirujano O esto Yo suelo usar estos porque así usas más veces Los lavas y luego pues Quedan para utilizar otras veces Bueno, después de esta pausa Para recomendaciones Seguimos con el tema Bueno La carne Yo que suelo hacer ahora Le voy a ir metiendo arena La base es arena Sémola de trigo Y pan rallado Y luego yo tengo aquí aceite de sardina Pero puede ser aceite girasol tranquilamente A ver, os explico El aceite yo le meto No para que coja olor Porque la sardina huele suficientemente El aceite le suelo meter Para que en verano La bola Cuando le da el aire este De viento sur O el aire caliente O hace calor O tal La bola suele hacer una costra Y se suele secar Entonces el aceite este Lo que hace es Que se quede grasienta Y A base de mover un poquito Coja otra vez Esa consistencia Que nos gusta Mojando un poquito Los dedos con agua Suele coger otra vez La consistencia Porque el aceite este Que no lo pierde nunca No se seca nunca Vuelve a salir Otra vez Suele actuar sobre la bola Bueno, entonces Seguimos Yo le suelo meter Para ayudar a triturar Para ayudar a que triture La carne mejor Porque esto al final Es grano ¿Veis los paquetes? No se si se apreciará El tamaño del grano Pero Es el que está entre medio Bueno, pues yo le añado Un paquete de 250 gramos Deciros que Para dos kilos de sardina Mínimo Tres paquetes De 250 gramos Yo creo que con tres paquetes Estará bien Ya le iremos viendo Porque Si se le echa mucha sémola Al final Se seca mucho la bola Porque la sémola Lo que hace es Que seque la bola Hace Que absorbe La Absorbe la humedad Entonces Suele Quedarse muy seca La bola Entonces No le vamos a añadir mucho Pero tampoco poco Porque si se le añade poco Se cuartea la bola La sémola Lo que hace Aparte de absorber La humedad Hace que La bola Se quede compacta Ya según Se vaya haciendo Con el tiempo Uno se va dando cuenta De las cosas Y diréis Joder Pues por algo Decía Porque esto es A base de muchos años De Muchos muchos años De práctica Aunque soy un crío Todavía Llevo ya unos cuantos años Preparando la bola Y a base de ir Investigando Investigando Y probando este Y probando lo otro Pues bueno He conseguido llegar A este punto Que es como me va bien En los sitios Donde yo pesco Que ya sabéis Que a mi me gusta Con un poquito de mar Dos metros Metro y medio Dos metros y medio De ola Y pescar lejos Entonces Para lanzar un poquito Necesito Que la bola Me aguante En el anzuelo triple Que le meto Que aquí le llamamos Chamarta Anzuelo triple Esto que usan Los perces artificiales Las rapalas y eso Anzuelo triple Del número 4 Suelo usar yo Luego los franceses Que por mediación De ellos Empezamos con este sistema Los franceses Utilizan Solo Sardina Y arena Y un poquito De semola Pero ellos Pescan Con poca rompiente Y muy cerquita De la orilla Básicamente Con la caída De la bola En el agua Sin lanzar Y sin golpear Y sin nada Dejándola caer Y suelen hacer Muy buenas pescas Pero con muy poquito golpe Y aquí Con muy poquito golpe El problema que tenemos Que también Tenemos muchos submarinistas Que también tienen derecho Es otro tipo de pesca Pero también tienen derecho A pescar Entonces Yo respeto Entonces yo por eso Me dedico ahí Con metro y medio Uno con dos mínimo De un metro Se me queda poco Los submarinistas Se acercan bastante Entonces me gusta Uno y medio Dos Dos y medio Ahí dos metros Me gusta Lo que pasa Que los Sitios donde Llegas a ir No tienes muchas zonas De pesca Muchas piedras Para puestas Muchas puestas De piedra No hay porque Normalmente Suele pegar bastante Pero bueno El chocorro Donde encuentras Que se puede pescar Al final Se hacen muy buenas pescas Entonces Empezamos Que tanto habrá Que se va a terminar La batería Le metemos Arena La arena Tiene que estar Totalmente seca Totalmente seca Y lo más fina posible Lo más fina posible Ahora vamos removiendo Hemos echado un poquito De arena Sin echar mucho Ya iremos Añadiéndole Poco a poco Vamos amasando Vamos a hacer una masa Lo que vamos a hacer Es triturar la carne Lo máximo posible Con las manos Vamos a triturar La carne Con un paquete De sémola Que le echamos Ese paquete De sémola Lo que va a ayudar Es a deshacer La carne Nos ayudará A romper la carne Bueno Pues vamos secando Vamos rompiendo La carne Y vamos viendo Que ya empieza A coger forma La masa Acordaos Que solo Hemos echado Un paquete De sémola Que por lo menos Le vamos a meter Tres Apretáis así Contra El balde Para romper Bien la carne Si rompemos Sin miedo Esto de preparar Esta bola Al final Es un arte No es tan fácil Y también deciros Que yo hoy Yo hoy Me estoy rompiendo En canal Porque os estoy Diciendo ya Me estoy abriendo En canal Os estoy Hoy ya diciendo Todos los secretos Bueno Ahora ¿Veis la consistencia? Pues con esta consistencia Los franceses ¿Veis? Como queda Que se hace así Y se hace la bola Pero aún para mí Está muy blanda Pero esto Con esto Los franceses Es como pescan ¿Veis? Prácticamente Está toda la carne ahí Lo juntas Y se amasa Aguantaría La bola Aguantaría Mirad No se rompe La bola Aguantaría Perfectamente Esto sería Una bomba Para pescar Pero claro Tiene que ser Para pescar Muy cerca De la orilla Porque a la mínima Que se lance Se suelta del anzuelo Entonces yo Al final A base de hacer De hacer De hacer Pues conseguimos Meterle un poquito Más de consistencia Entonces Ahora le voy a añadir Un poquito De Nada Un chorrito Al final Un chorrito De aceite Sin más Tampoco le vamos a echar Una barbaridad Apartamos esto Porque ya No voy a utilizarlo Más Y entonces Le voy a meter Otro paquete De sémola Otro paquete De sémola De esta sémola De 250 gramos Ya le habría echado Medio kilo Y le voy a añadir A ojo Más arena Pero ojo con la arena Sin pasarse Si nos pasamos Con la arena Al final Lo que va a pasar Es que se nos va A cuartear Se nos va a secar demasiado Y se nos va a cuartear Y ahora le meto también Un poquito De pan rallado Pan rallado Va fenomenal Pan rallado Al final Es una manera De secar Más rápido También Y al sargo Le encanta El pan rallado El pan Y todo esto Le encanta Bueno Ya va cogiendo Esto forma ¿Eh? Remolvemos Todo bien Yo creo que ya Estamos llegando Al límite De la consistencia Que queremos Todavía le meteremos Otro paquete De semola Igual entero Pero yo creo Que por ahí andará Siempre La arena Poco a poco Sin pasarnos Con la arena Porque entonces Conseguiremos secar Pero no Le daremos La consistencia Ya empieza a endurecerse Seguimos removiendo El aceite También Le echaremos Según Lo que veamos Le voy a meter Un poquito más de aceite Un chorrito más de aceite Un chorrito más de aceite Ahí Para que ligue bien Antes lo que le he echado Lo ha chupado Ahí en una esquina Pero Al final poco Bueno Seguimos aquí Amasando Ya veis Que va cogiendo Un punto Ya Ya empieza a parecerse A lo que me gusta a mí Pero veis Todavía Se rompe Se deshace Se cuartea muy fácil Bueno Pero ya Estamos llegando A punto Que me va Gustando a mí Seguiremos Amasando Esto es mejor De rodillas En el suelo Mejor No hace mejor La fuerza Que Aquí en alto Lo tenemos aquí Bueno Y cogemos El tercer Paquete De sémola Y le vamos Añadiendo Sin meterlo Entero Le vamos Añadiendo Que la sémola Va a hacer Que al final Se quede Dura Se vaya Quedando Más Amasada La sémola Al final Hace Que se quede Esponjosa Pero se seque Ya Empieza a deshacerse Se me empiezan A botar las manos Sí Ya empieza Ya empieza Ya empieza A llegar Fijaos Ya hay una diferencia Impresionante De como hemos empezado Ahora Veis Ahora cuesta más Cuesta más romperla ¿Eh? Ya empieza Ya empieza Ya Ahora Ya Ya podéis hacer así Que ya aguanta la bola Fijaros como cuesta Romperla No se cuartea Hay que Hay que Separarla No se cuartea Y veis Aquí no sé si se verá bien Mira los pedacitos de carne Estos De la cola Que es Donde tiene El nervio La sardina Eso se queda ahí Integrado Eso es buenísimo Eso es fantástico Al final Ya empieza a endurecerse Le voy a meter Un poquito más De sémola Bueno y este No tiene más misterio ¿Eh? Yo creo que Ahí Ya está Miréis Está Que se rompe la bola ¿No? A mí me encanta Cuando está así Porque mirad Esto es Parece esto Cuando van a barbos Y esto Que se rompe Pero que pasa Cogemos dos pedazos Mirad Estos tres pedazos Hacemos así ¿Eh? Y fijaos Como queda Perfectamente ¿Eh? Menuda bola Esto es Esto es Genial Y huele Una maravilla Con la sardina fresquita Esto Esto sería Una ración Si hay mucho pescado No hace falta Ni tapar los agujeros Los anzuelos ¿Eh? Mirad Fijaos Yo puedo tirar ahí ¿Eh? Que ya De rebote Y no se rompe Suena ¿Eh? Ya veis Ahí No se rompe la bola ¿Veis? Pero No se rompe Pero si el sargo Empieza a comer así ¿Eh? Ti 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 Así Si empieza ¿Eh? Se va Poco a poco Se va Pero Pero le cuesta Entonces ¿Qué hace? Mete el morro al anzuelo Y ¡Tas! Luego otra cosa Me decís muchos Que a ver ¿Por qué no pesco con anzuelo? A ver Con anzuelo Se puede pescar Pero ¿Qué pasa? Que la bola El pescado Puede comer De cualquier sitio ¿Eh? Puede comerlo Por detrás Por delante Entonces ¿Qué pasa? Que si te va Al anzuelo Por detrás Pues al final Tienes problemas De que De clavar El pescado Otra cosa Luego si queréis ¿Eh? Esta sangre Que queda aquí Si veis que es sangre Y no es agua ¿Eh? Le podéis añadir Sin meterle mucha agua ¿Eh? Si es sangre Esa sangre Se le puede añadir ¿Eh? Pero agua no ¿Eh? Si veis que ha quedado sangre Agua no Porque esto Lo que conviene es Humedecerlo O mojarlo Lo mínimo posible Otra cosa Luego ahora ya os voy a explicar Ahora cortar el vídeo Prepararé Ya Para empaquetar Vaya Se me han olvidado Las Las rabas Pero bueno Igual hago una bola aparte Con las rabas Prepararé una parte Con las rabas Buah Ha quedado esto Pero de escándalo Mañana puede ser Un buen día de pesca Bueno Entonces Voy a Preparar Os voy a Os voy a Explicar Como hay que Empaquetar Que es Super Importante Es casi Más Importante Que preparar La bola Os voy a Explicar Como hay que Hacer Terminar Un poquito Un poquito más Pero bueno Os voy a Explicar Como hay que Meterle Empaquetarlo Sobre todo Si vais a Preparar El día anterior De ir a Pescar Y vais a Guardar En la Nevera O en el Frigorífico Es muy Importante Muy importante De como Guardarlo Pero muy Importante O sea Ya os voy a Explicar El por qué Y todo el Tema Entonces En el Siguiente Vídeo Os diré Como Como se Empaca Hasta ahora Vídeo